¡Atención muchachas! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar No bailes de caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído ¡Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá! 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 ¡Ay chiquitita, chiquitita, pepigi mamá! ¡Atención! ¡El rey ordena y manda a bailar de caballito Aunque se enoje tu mamá! Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego te dice al oído Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita, chiquitita, pechocha, 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 pecho